Venía un negro canchero por la ruta con un BM, ¿veó? Para la ruta 2 venía el negro canchero, esos cancheritos y venía así por la ruta 2 para el camino Mar del Plata y viene un señor, lo para y dice, señor, ¿dónde va? Y el negro le decía Mar del Plata, y dice, pero canchito saca una escopeta de dos caños, la ponte y dice, mastúrbese ¿Cómo? ¿Qué dijo? Mastúrbese, no puedo, mastúrbese y agarre el miembro y entonces y se mantuvo y agarró y al rato, de vuelta mastúrbese de vuelta mastúrbese, mastúrbese de vuelta ¿Qué te entiendes? El tipo estaba hecho mierda, dice, con la otra mano se casó con ella con la otra mano Y dice, hecho mierda, el tipo le temblaba las patas como castañuela Y estaba hecho mierda Y dice, ¿dónde iba usted a Mar del Plata? Sí, sí, estoy hecho mierda Nena, vení, acá está el señor que te va a llevar a Mar del Plata, hijo Para cuidar a la hija ¡Qué fino! ¡Muy bien! Muy bien, bueno, arranca Juan Bava de ese lado Muy bien Vamos, Juan Bueno, una señora que tiene marido y va de viaje y son las pocas, creo que no hay ninguna, ¿no? Y viene un amante, toca timbre y se queda un ratito y por ahí toca el timbre de vuelta lo esconde y dice, ponete abajo en el placar Entra otro amigo que tenía va a la cama de vuelta toca en timbre dice, ponete en el placar arriba bueno, por ahí toca en timbre y el marido dice, querido, ¿qué te pasó? no, dice, si me olvidé la plata 50 mil pesos no, no te hagas problema que yo se lo pido allá abajo y sale el del placar y dice, por un momentito yo pongo 25 la otra que la pongo de 25 allá arriba muy bueno, Juan bueno, ahí está Oscar Pazet vamos, Oscarcito ah, largo, Juan en la selva, ¿no? estaba el tigre y el burrito aburrido aburrido los dos, ¿no? ¿es fuerte, Oscar? sí más o menos, más o menos ¿juego? sí, sí aburrido estaban los dos, ¿no? entonces dice el tigre burrito, qué aburrido que estamos ¿qué podemos hacer? burrito lo mira y dice ¿te parece si nos montamos un ratito cada uno? sí, perdón nos montamos un ratito cada uno ¿te parece burrito? nada, estamos solitos ¿quién nos ve? bueno, algunas condiciones yo primero se acomoda el burrito, ¿no? mira, para atrás no venía el tigre no venía mira, otra vez y lo ve, ¿no? al tigre así, con las manitas ¿qué estás haciendo, tigre? vaselina, así, duele menos vamos a dar va, ¿no? prevención le tocó al tigre termina bueno, dice tigre, ahora te toca a vos vamos a dar se acomoda el tigre, ¿no? da vuelta la cabeza no venía el burrito, no venía mira otra vez mira otra vez y estaba el burro, ¿no? así ¿qué estás haciendo? burrito, vaselina no, dice, viva por u porque te la ponga te va a rear hasta el pelo no, ¿lo entendió? me lo contó mi tía cuando yo era chiquito pero es muy bueno bueno, Sergio Endianero vamos, vamos suavecito este dice que va un hombre al doctor porque tenía una dislalia una dificultad de hablar le dice doctor, doctor ven que me... soluciones convenientes le dice, ¿cuál? él habla, boludo bueno, listo, está bien dice que entonces va agarra la historia clínica y le dice ah, sí, usted la última vez que vino tenía tanto de pulsaciones tanto de latido cardíaco estaba muy bien dice, discúlpeme ¿cómo andan sus relaciones sexuales? bueno, con mi mujer 34 veces por semana con mi amante 28 veces por semana qué hijo de... y con mi secretaria 14 veces por semana muy bien lo suyo y con mi vecina 10 veces por semana porque la veo poco dice, hijo de puta eso es fantástico lo suyo dice, no, le digo esto porque usted tiene 3 testículos 3, 3, 3, 3 3, 3, mi amigo 3 entonces puede ser que uno de ellos se esté agarrando el líquido penial que rodea la circunstancia del páncreas y no hace las abdominales necesarias debajo de la sofá ¿qué? eso repercute en el máximo sobre las amígdalas no sé si usted me entiende Gonzalo un pito, doctor bueno, no importa le digo que esto se extirpa 100 pesitos y usted queda sano y salvo a ver si y dice que va a ver, dígame algo ¿qué quiere que...? no, este no es bueno, hermano estoy al otro a ver, dígame algo ¿qué quiere que...? no, este tampoco entonces busca, busca y le dice a ver, dígame algo ¿qué quiere que le diga, doctor? ¿se da cuenta? qué bien, doctor es el huevo lo que está molestando eso y se mezcla cirugía listo opéreme ya mismo, doctor dice que le sube arriba una camilla anestesia 15 minutos el hombre quedó sano y salvo le dice, doctor le agradezco, qué sé yo que pungue mal no sé cómo agradecerle no, apáguenme los 100 pesos y ya está, listo pero si empiezo se va 40 días pasaron dice que vuelve el extarta pega un portazo en el consultorio y le dice, doctor basta, doctor basta, mi viejo basta, mi mujer se separó de mí la amante anda con otro tipo la secretaria la agrolaburo la vecina se mudó de barrio basta, doctor, basta ya mismo y sin explicaciones me colocas el testículo de vuelta el doctor se para lo mil y dice, totón tomá de acá bueno Oscar Ruggeri prevención, margen y doctor Socorico usted también tiene uno, ¿no? tenemos, sí pero prevención con este cuéntelo, cuéntelo antes de Oscar, vamos sí, vamos antes de Oscar porque lo mío es tranquilo a ver, a ver estaba Jaimito en la clase ¿sabés, Marce? Jaimito en la clase claro, es que dije yo entonces la maestra le dice bueno, vamos a hacer los chicos atentos una palabrita con M entonces Jaimito yo, yo, señorita entonces dice no, 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 Jaimito ve vos, Raulito una palabra con M y Jaimito de atrás le decía decís mierda decís mierda no, 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 mierda no dice, mamá muy bien a ver, ahora una palabrita con C Jaimito, yo, yo, yo no, vos, no, vos, no a ver, Josécito el otro atleta dice decís culito, decís culito Jaimito le dice no, 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 no camas, muy bien bueno, a ver una palabra con E yo, señorita bueno, ahí tenemos una palabra con E con E, la pucha me cago con E, con E a ver Jaimito pensaba enano pero con una pitina así de grande con prevención, ¿eh? bueno Oscar Ruggeri esto dice en la selva, ¿no? ¿suave, Oscar? sí sí, tranquilo tranquilo bueno, hay un tipo que quiere casar un león y se mete en la selva con su escopeta va, empieza a caminar y de pronto a los 10 metros se le para un terrible león le apunta le tira no sale la bala y se le viene el león encima dice yo me hago el muerto dice el tipo se tira el león le llega lo empieza a dar vuelta le abre la boca le saca la camisa le da otra vuelta abre la boca le saca el pantalón da otra vueltita le saca el gazoncillo lo mira y le empieza a meter lengua le empieza a meter lengua el lengua y el tipo pensaba en otra cosa no quería quería concentrarse y no pudo más y se le puso el gato a full entonces el león miró para un costado miró para el otro y dijo ma que rey de la selva bueno ya viene el equipo de primera último chiste a la gran y háganos quedar bien si señor es una breve historia de amor un señor se levanta una señorita suave suavesísimo y ya en la intimidad la mina se baja la bombachita y pela una nutria embravecida y le dice sorpray y el chavo le dice sorpray vos boludo bueno nada más para el chavo si